Yo no sé pa' ti, pero pa' mí eres perfecta No sé si te das cuenta Cuando te tengo cerca, tiemblo No sé lo que tienes, pero a mí me tientas Y me gustas Así Tal y como eres, no importa tu belleza exterior Yo te quiero así, tal y como eres Prefiero tenerte cerca de mí Antes de tener todos los placeres Si supiera que sin ti no soy feliz Aunque pudiera tener, no a tener mujeres Pero yo te quiero a ti Así Tal y como eres, estoy ilusionado contigo Y solamente somos amigos Más hablar contigo ha sido interesante Siento maripositas como principiantes En el amor he tenido mis tropiezos Yo sé que tú también has pasado por tu beso Lo de nosotros ha sido perfecto Buena química con buen sexo Si todo está bien Contigo me siento mejor A lo mejor no eres perfecta Pero me tratas de corazón Pero me tratas de corazón Si todo está bien Contigo me siento mejor A lo mejor no eres perfecto A lo mejor no eres perfecta Pero me entera si me tratas de corazón No importa tu belleza exterior Yo te quiero así, tal y como eres Prefiero tenerte cerca de mí Antes de tener todos los placeres Si supiera que sin ti no soy feliz Aunque pudiera tener A temer mujeres Pero yo te quiero a ti Así Tal y como eres Así como era si te quiero Y si mañana no está Es el día que me muero Esperemos en el cielo Para decirte cómo me siento Cada vez que me besas Tú me robas el aliento Es tu cuerpo que me pone mal Y me pone como un loco a actuar Quiere decir que de ti Yo vivo en perro Y estás en mi pensamiento Cuando me duermo Si todo está bien Contigo me siento mejor A lo mejor no eres perfecta Pero me tratas de corazón Si todo está bien Contigo me siento mejor A lo mejor no eres perfecta Pero me quieres y me tratas de corazón Yo no sé pa' ti Pero pa' mí eres perfecta No sé si te das cuenta Cuando te tengo cerca Tiemblo No sé lo que tienes Pero a mí me tientas Y me gustas Así Tal y como eres ¿Qué importa tu belleza exterior? Yo te quiero así Tal y como eres Prefiero tenerte cerca de mí Antes de tener todos los placeres Si supiera que sin ti no soy feliz Aunque pudiera tener Antes de tener todos los placeres Pero yo te quiero a ti Así Tal y como eres Y tú lo sabes Y tú lo sabes Lo trae El auténtico De Producers Inc Montana De Producers Authentic Music Friend Fusión 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 Gracias.